Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo de Tower of Fantasy y ya han presentado y de hecho ya está en el juego el nuevo arma mimética que se llamaría UMI y la tenemos tal que aquí tal que aquí vamos a verla un poquitillo de primera mano, vamos a ver un poquitillo que tipo de arma es, vamos a ver algún vídeo donde se ven un poco los movimientos porque pinta chulo, pinta super interesante chavales, abajo para que os suscribáis, campanita, activar todas las notificaciones, miembros, cariocos, gracias por el apoyo poneros cómodos que empezamos Tower of Fantasy Muy bien chavales, vamos aquí y vamos a buscar el arma en cuestión nos vamos a armas, nos venimos aquí y vamos a buscarla Ok, es un arma con rol atacante, es un arma DPS y como estilo o tipo de daño elemental sería daño físico como vemos tiene un rango S de romper escudos es una o tiene que ser una delicia como rompe escudos esta mujer, vale, 14 puntos rango S y para cargar el arma rango A tendría 9 puntitos que francamente no está nada mal yo no sé si subirá un poco su porcentaje de romper escudos a medida que la subimos estrellas pero está interesante, vamos a ver ahora un poco sus diseños y le tendríamos tal que aquí vale, tendría dos tipos de diseños distintos este es el diseño clásico, el diseño original vale, y luego tiene el segundo diseño que se desbloquea cuando llevamos el arma a C3 a 3 estrellas, vale, y la verdad es que está muy pero que muy guapo y en cuanto a lo que sería la pasiva mimética es que cuando lanzas una de las habilidades se aumentaría el daño un 12% durante 30 segundos, la verdad es que pinta bien, es una pasiva que solo la va a afectar o la va a beneficiar a ella, vale, es un poco para que lo tengáis en cuenta vamos a ver ahora un vídeo que hay por ahí circulando en las redes en las páginas chinas donde se ven un poco se muestran los movimientos y ok, aquí tendríamos un poco pues esto es parte o lo que corresponde al nuevo mapa vale, que van a meter en la 2.3 un poco para que veáis ahí parece que está escondidilla en la caja viene un pajarillo empieza a dar ahí ya se la ve el ojillo ahí un poquitillo y vale, pues ahí sale bueno, pues un poquito para que veáis aquí el arma pero vamos a ir directamente a lo que a nosotros nos interesa que queremos ver en acción vale, ya vemos que debe ser como una especie de maga con las cartas la chistera etcétera, etcétera, etcétera y vamos a lo que interesa vale, vamos a lo que interesa aquí viene uno de los enemigos que la corta el rollo y ahí saca el látigo vale, saca el látigo que pinta que va a pegar durísimo vale, ahí la vemos está chula está guapa a mí me gusta y fijaros eso supongo que sea lo que es su ataque básico normal dando repetidamente el ataque hace ataque de área está bastante bien tiene un área un arco un abanico de ataque bastante grande esto tiene pinta de ser la habilidad especial y ahí vemos las cartas va lanzando cartas va haciendo cositas está interesante pinta muy chulo vale yo no sé ahí exactamente qué interacción tendrán las cartas pero bueno ahí viene otra vez la habilidad esta creo que debe ser la del cambio de arma cuando está la carga de arma y un poquitillo pues ahí habéis podido ver vamos a avanzar un poco más el vídeo y el gato ahí está tonfada está de uñas el cabrón se marcha asustado y ahí está la carta de Lin quiero a Lin por favor que salga Lin ya en global por favor os lo pido ya pues eso es lo que tenemos respecto al nuevo arma que va a venir al juego chavales no sé qué os parecerá si os gusta nos gusta pinta interesante tampoco sabemos lo que va a tardar en llegarnos a nosotros a la versión global porque esta es la última que está recientemente anunciada y creo que las invocaciones por ella van a ser dentro de un par de días o así chavales abajo para que os suscribáis campanita notificaciones y nos vemos cariacos nos vemos en el próximo vídeo chao